Estamos con Víctor Dij. ¿Qué análisis haces de esta serie de play-offs de Centenario ante Racing? La paridad. Creo que dos equipos muy intensos, que defienden muchas situaciones distintas. La verdad que fue muy diputada, una serie muy diputada, que hasta un último momento, no se sabía si se definía hoy o se tenía que jugar en otro juego. Fue tan poquita la diferencia, tiene un poco el sabor amargo, de que si un balón podía haber entrado para mi lado o no, esa fue la diferencia en los dos partidos. Creo que uno tiene que ganar, Racing ganó, pero la paridad se sostuvo hasta el final. Fueron seguramente detalles los que definieron esta serie. ¿Qué crees que le faltó a Centenario? No, yo estoy muy conforme con lo que hizo el equipo. Nosotros mejoramos nuestra actuación ofensiva con respecto al último juego. Creo que ampliamos el repertorio porque allá estuvimos un poco más cerráticos. En la última serie, en Venado, nos sale una bola en el último tiro y con un 18-18 en tiro libre, que era algo muy difícil que sucedió. Perdimos el primer juego. Creo que hoy podíamos haber evitado llegar al suplementario. En un momento estábamos para manejar el cierre del tiempo regular, no lo hicimos bien. Nos tomaron un par de rebotos ofensivos y bueno, pero podía pasar. Yo estoy muy conforme con lo que hizo el equipo toda la temporada hasta aquí y obviamente que vinimos a ganar. Pienso que tuvimos la chance de jugar mañana de vuelta y no sucede. Bueno, muchas gracias Víctor y éxitos en el que viene. Dale, un abrazo a todos.